El día de hoy jugaremos con el comando ilegal en Bedwars Estaremos seleccionando las camas de los demás jugadores y de los demás equipos en mi isla De esta manera trollearemos a todos los jugadores chicos de nuestra partida Veremos si se darán cuenta que todas las camas están literalmente en mi isla O si se quedan sin saber qué hacer en la partida Serán partidas muy interesantes que de verdad salieron cosas muy extrañas Sé que tú eres un moderador, te voy a Darvan, pídeme perdón Perdón Tienes 10 segundos para suscribirte a cubo Si no van 5, 4, 3 pruebas bro Les recuerdo también que me pueden seguir por mi tweet chicos Porque por ahí estoy haciendo todos los videos, todas las dinámicas Que me sigan por mi instagram Que si llegamos a 2000 seguidores voy a estar subiendo contenido muy guapo Y si me quieren seguir por mi twitter pues agradece demasiado Y sin nada más que decir comencemos con el video chicos Chicos bienvenidos a la primera partida El día de hoy vamos a estar utilizando como se los habré dicho al principio del video El barra partner Ok bueno vamos a activar el modo partner Todas las camas las vamos a mover A ver yo tengo que tener en cuenta que yo soy el rosa ok Aquí está el rojo Vamos a poner partner Cama del azul Mover cama Ponemos la azul Ponemos Te imaginas que llegue alguien y que destruya todas de un jalón Que va a ser lo que va a suceder Esta es la verde Entonces vamos a poner la amarilla Y la cama pone a uno en el chat Ya se están dando cuenta gente Ya se están dando cuenta de que empezamos a trolear Y saben que es lo que voy a hacer Cubrirlas por completo para que nadie se de cuenta Para trolearlos gente No ya me imagino los que empiecen a llegar aquí El problema es que esta cama de aquí se va a asomar tantito No se van a dar cuenta cual es la mía De hecho la mía la podría esconder Pero ya sería mucho abuso ¿no? Podría Típico que siempre se me va la voz Podría quitarlas Pero no Voy a dejar que ellos quiten Vengan hacia mi isla Y empiecen a hacer de las suyas Contexto pa youtube Camas Focus Enojar Editar Baneo por el owner del server Gracias por su atención XD Exactamente amigos Eso es exacto lo que va a pasar en el video Así es que Presten atención a como se va desarrollando Poco a poco la historia de este video Y ahora que procede No tengo cama PVP Voy a poner Quien quite mi cama Le doy 10 dólares Esto nada más para que vengan a mi cama Creen que quieran Vengan por mi Noobs Te imaginas Los morrillos ahí bien picados Noob tu vieja What the fuck Ya está llegando el rojo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se cayó el rojo Y entonces mi labor de esta partida va a ser Proteger la cama de todos los contrincantes O sea la cama que tienen pues todos De hecho quedan bastantes Hola pone uno Ya no saben que hacer nada más ponerse hola Voy a poner What the fuck ¿Por qué tengo tantas camas? Mira Ya llegó el azul Vamos a ver que hace ¿Podrá quitarme las camas o no? Casi me caigo Diosito santo Por acá de este lado le vamos a tener que llegar El azul Uy es que pega bonito Pega hermosísimo ese men Uy mira Mira nada más Ahí viene el rojo Uy ¿Qué hizo? Puso TNT ¿Ya se dio cuenta de las camas o no? Creo que nadie se ha dado cuenta de las camas eh No entiendo Pone un vato Tengo muchas camas Auxilio ¿Quién? No Ah 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 No me mató No lo puedo creer Ah este vato trae cheats creo Ay Eh what the fuck No me están haciendo equivocados Miren nadie se ha dado cuenta de Que tengo muchas camas Ahí vienen dos Ahí vienen todos ¿Qué voy a hacer amigos? ¿Qué voy a hacer? Miren me escojo otra vez buena espada No ya van a quitar las camas Y quito la suya creo No no me quitaron la mía Están quitando un buen Fue la azul Ya quitaron todas amigos Menos la mía La mía no la han quitado No no quitaron la mía Nice Creo que la mía es indestructible o algo así Yo no voy a intentar quitar sus camas Bueno lo único que yo tengo que hacer es esperarme a que ellos se las quiten Creo que si como manzana ya no me da regeneración Y las camas Pues ya las quitaste No Hemos perdido amigos Hemos perdido la guerra Fui al único al que le quitó la cama Se dieron cuenta Soy el único desafortunado de la partida Cama del rojo Mover cama Ahí está Pongo aquí una cama Voy a poner la del azul Que también tiene Que nadie se dé cuenta que tengo la cama Ya lo vi No Ya me cacharon El azul le está quitando la suya Que quite la otra Mira ahí viene el amarillo Voy a dejar que el amarillo quite Ya quitó las dos Vení guachín Buenísima El rojo a ver por cuál va Pero esa es la suya Él no puede quitar la suya Que quite la otra No me ha visto eh Está escribiendo Está escribiendo Hay dos Que quite esa Quita esa Ya te vi Por qué pones las camas XD pone Hola No me va a matar Si me mata repartida Uy A ver A ver el punto de las partidas Es que pues intentemos Distraer a las personas Para que todo sea Demasiado raro Voy a quitarle la del azul Que se llama Tiziano Tiziano Y que es de que Ni siquiera sabe que ya empezó la partida Voy a hacer algo Voy a quitar la mía Que yo soy el rosa otra vez La voy a mover Y entonces esta es la Ya no supe cuál es cuál Has puesto tu cama en este lugar Otra vez Ahí está Has puesto tu What the fuck Está fallando gente No puedo poner bloques Cerca de la cama Eso quiere decir Que tengo que estar Con mucho cuidado ¿Saben qué? Voy a quitarle su cama al verde Se la voy a mover La voy a poner aquí A ver qué hace Ya vio su cama Está con su cama Y supongo que la intentó quitar No se la voy a quitar yo La voy a dejar ahí Que alguien que venga a hacer puente Se dé cuenta de que Allá hay una cama Y que diga ¿Qué onda? ¿Qué pedo con esta cama? Bueno voy a tener que Comparar manzanas Porque ya la vida Se me está acabando poco a poco Me estoy muriendo Poquito a poquito amigos Vean Está intentando quitar su cama El celeste del verde Pero no la encuentra Voy a quitar más o menos Por aquí Para que vea el celeste Que la cama del verde Está aquí What the fuck Y esta cama Para que se la quiten ellos Porque quitarla yo Siento que es muy abusivo X de poner el verde En cuanto la quite Lo voy a matar Ya la quito Tim pone ¿Cuál Tim? ¡Hijo de su madre! ¡No! Confía en él Confía en el amor ¡Ay! El amor pone ahí La cama Pues ya la protegió bien Este vato Así es que Tengo que confiar del celeste Este va a poner TNT Y me va a destruir todo ¡Hijo de su madre! ¡No! Cama destruida ¡Ah! Ya quitaron la cama del verde Fue final kill ¡Nice! Ahora sí quiera Tim No va a querer hacerme Tim Sabía que no iba a querer Pero es que los combasos de Kessisho Se los va a llevar de a gratis El pibe Vamos a tener que llegarle a él entonces Voy a poner aquí una cama What the fuck Y esa cama A ver qué me dice ¡Che! Y el único que me dice Es tuya A ver qué va a hacer No sé Y ahora voy a poner Barra partner Le voy a mover la del celeste Y se la voy a poner aquí al rojito Para que el rojito la quite Troleando gente Troleando Dios Diosito santo Ahí puso una cama Nadie se dio cuenta creo A pesar de que estaban ahí ¿Qué pedo pone? Lo que quiero es que se largue este men Y yo no quería ser Tim Me hice de un Tim sin quererme hacer Tim Esto es increíble amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah ya la quité Y esa era la del celeste What the fuck Era la tuya XD ¿Por qué me troleas? Voy a poner ahora La del La del rojo No Diosito santo Diosito santo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a poner ahora La del rojo Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Sabes qué? Si me mata Esta partida ya no tiene sentido Si me mata Ya no tiene sentido ¡Ah! Uy este mapa es buenísimo Ok camas Voy a quitar la del azul Aquí al lado Verde Y la voy a poner Aquí al lado Amarillo Y la voy a poner Aquí al lado ¿Yo qué soy? Ah yo soy el gris Gris eres partner What the fuck ¿Quién me dio tantas camas? Ya me descubrieron amigos Obviamente no le voy a decir Que si soy partner No estarás abusando del partner ¿Tosí? No le voy a decir Si soy partner Está protegiendo mejor su cama Voy a poner ahora la suya What the fuck Tengo otra cama Vamos a ver si Está leyendo el chat Para ver si está aquí Va a buscar la suya Sí va a ver si es la suya Ya está viendo si es la suya A ver qué pone en el chat Hola Oye bris Bris Me das esmeraldas Sácalas del creativo A ver voy a hacerme el wey De que usé creativo Creativo Así no era No es game mode 1 A ver deja ver si lo tengo o no Voy a volar Y le voy a decir What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? El creativo Miren voy a ser buena gente Voy a ser buena people Toma bro Pero me das Y no me reportas Porfa Amigos Sí Ahora lo que voy a hacer Es ir a que le quiten su cama Voy a ir con I'm Sofita Pero por favor No abuses de tu rango ¿Qué rango? Bar partner Y voy a poner la del rojo Al amarillito Miren por acá está Uy que no me vea ¿Me vio? Se volvió a caer Ay está bien puñetas Ay pero me va a ver Me va a ver volando Bro what the fuck Amarillo ¿Por qué tu cama está ahí? Así le voy a poner Tengo que correr No voy a dejar que me pegue Aquí si me tengo que poner Supervivencia Porque si me ponía creativo Iba a ser muy obvio Nice Falta la cama de Del amarillo Se la voy a dejar al rojito No me imagino Como ha de haber terminado La anterior partida I'm Sofita no escribe Anden el ciber Ya se le van a acabar Sus 5 minutazos al manflay Ah todavía queda otro vato Tengo que presionar 5 What the fuck What the fuck Y esta cama Me vieron los dos Mándame un MSG ¿Tienes Discord? Chat Le marco No No Un mensaje por Minecraft Ah no Porque ahí se ve mi nick real No me deja Dice que si lo Intento una vez más Me dan Van Abuso de poderes Pone Si No quiero van Por favor No le digan A cubo Tu crees que hablo con el No Pero puedes Comentarle En su video Y me dará van Pero necesitaría un canal Para comentar Y no tengo uno Entonces Como te suscribes A la gente Pues dándole al botón De suscribirse Este we si esta bien puñetas A ver Game Mode 3 Que no me vean Que no me vean Voy a dejar las 3 camas aquí En el mero centro Una aquí Y otra acá Y ahora si Game Mode 3 Me voy para acá Y les voy a poner ¿Por qué hay camas En el centro? Dejen de Hacer Trampa Porque tú las moviste Yo estoy aquí Sé que tú eres un moderador Te voy a dar van Pídeme perdón What the fuck Perdón Tienes 10 segundos Para suscribirte A cubo Si no van 5 4 3 Pruebas bro Ya me lo van a chingar Todo por suscribirse a cubo Gente Moraleja de este video No se suscriban al canal de cubo Lo defendí Gracias De nada amigo No Ya se murieron Que me vea Que me vea What the fuck No me quitó su cama Ya ahí está Y así se gana la partida gente Así se gana una partida de Bedward Me doy asco amigos Me doy asco Chicos Espero les haya gustado Demasiado este video Este video estuvo muy raro Porque la gente Como que ya intuía Que yo era Como que el partner Así es que bueno Espero que no hayan pensado Mejor dicho Que era que si O porque pues Nunca he hecho un video De este estilo Aquí en HiCraft Es primera vez Que hago uno de estos videos Espero les haya gustado Este video Espero les haya entretenido Demasiado Y recuerden chicos Que ya estamos Por Twitch Todos los videos Que vaya a estar grabando Van a ser por Twitch Link de mi canal de Twitch En la descripción Si se quieren suscribir Si me quieren acompañar Si se quieren Pasar por los directos Si me quieren seguir Pues se les agradece Demasiado Así es que Sin nada más que decir chicos Espero les haya gustado Demasiado este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós